Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que ya estamos aquí en esta preparación para Navidad, en estos tres días previos a este gran evento, que esta Navidad sabemos que va a ser diferente, pero muy especial. Y hoy estamos aquí con ustedes, el padre Vito Crincoli y su servidora Leslie, para tener una plática muy interesante, que la titulamos El Misterio de la Estrella. Y el padre es quien nos va a hacer el favor de darla, porque él está ahorita en Roma, está estudiando teología espiritual y un curso en ciencia y fe, entonces le he entrado con todo a este tema, de esta relación tan importante de lo que es la ciencia y lo que es la fe, que muchos de los separamos, pero va unido, va junto. Entonces, bueno, pues les cuento, el padre tiene 11 años de sacerdote, estuvo aquí en satélite y fue cuando coincidimos, y entonces coincidimos en unas misiones en Semana Santa y pues en el trabajo apostólico, ¿no? Ahí nos veíamos de pronto. Y es muy bonita la labor que podemos hacer, padres consagrados, consagradas, y pues estamos en ello, y ahí es donde nos vemos en esta misión común. Así que padre, ¿cómo está? Pues Leslie, muchísimos. Primero, antes que nada, muchas gracias por mi oportunidad. Y sobre todo, sí, me da mucho gusto verle de nuevo. Me hubiera gustado más en persona, pero ya, como están las cosas. Además, sabiendo que ibas desde la CIA, yo me puse la CIA roja. Bueno, a ver, vamos a usar colores. Ya, ya me uno aquí. Ya veo su silla roja. No, pues muy bien. Y muchas gracias por la oportunidad. Sí, estamos en este tema de Ciencia y Fe. Y gracias por la invitación, porque no os he nunca desquedado la plática. Y entre más y más estoy dando la plática, digo, me siga picando. Porque es un tema que, sí, es curioso. No estuvimos ahí cuando sucedió este tema de la estrella, pero nos hubiera gustado mover al pasado y decir, oye, pues, Mateo, cuéntame, ¿qué viste a los reyes magos? Porque también, de hecho, aquí, alguien me preguntó, padre, los reyes magos, ¿cómo sabemos que estaban vestidos así? ¿Por qué decimos que son magos? O la estrella, pues, hubo estrella, o no hubo estrella. Entonces, ¿cuál es la historia de esto? Bueno, tomando cursos de Ciencia y Fe, hay un hermano que es el, y observa, encargado del Observatorio Vaticano, que se llama, es un pesquita, pesquita y cientista, que se llama el hermano Gae Consomaño. Y, de hecho, cuando usted lo lee, ya piensa, el cientista. Él se llama el cientista loco. Es muy chistoso. Es muy chistoso. Y nos dijo, o sea, mire, él escribió un libro que se llama Si tú bautizarías a un extraterrestre. Porque él, en su trabajo, nos dijo, un libro muy interesante, nos dijo que a él le llegan preguntas de todo tipo. Como está en la guía de la astronomía, dice, bueno, este que ha visto un extraterrestre, y si llega a confesar a un extraterrestre, pues lo confesarías, lo bautizarías. Y dice, entre estas preguntas, él dice, una de las preguntas más, más popular, es la estrella. Y la pregunta es que, pues, ¿qué era la estrella? Ahora, él, contando la historia, sí nos dijo, a ver, sí es interesante saber qué fue la estrella, pero es más interesante saber, para él, por qué Mateo es el único evangelista que lo escribe de la estrella. Esa es la cosa curiosa. Y además, no todos vieron la estrella. No todos, solo ciertas personas, según el Evangelio. pero yo no sé si quiere que le ponga una presentación aquí, para que podamos ver. Sí, claro, ya empecemos con todo, padre, porque ya con esta introducción que nos dio, ya queremos saber más. Así que, pues, lo voy a dejar para que usted comparta su presentación, y así empezamos esta plática. Voy a presentar a ustedes un poco de qué es este tema. Por ejemplo, aquí tenemos qué es lo que dieron los Reyes Magos, ¿no? Pues, ¿cuáles son las preguntas más típicas aquí, lo que fueron, que dieron, ¿verdad? Antes que nada, voy a presentar aquí, pues, la persona que me dio la plática, pues, de esta persona aquí a mi, a la derecha, A la izquierda, perdón. Digo, el hermano Gar Consomano, que él es la persona que se dedica al estudio de la ciencia y la fe. En la astronomía es su fuerte, es jesuita, es cientista, y ese tema de la estrella, entre nuevos sistemas, ese es su tema. Ese es su tema. Y nos presentó el tema, uno como muy interesante. Y cuando nos presentó el tema, y también así quiero presentar igual, cuando uno pregunta, ¿qué fue la estrella? Hay cuatro cosas que entramos. Uno es, si fue un evento astronómico. Porque si fue un evento astronómico, ¿de qué? ¿Realmente hubo algo que sucedió? Porque después de esto van a preguntar, ¿qué fue? Ahora, para su información, la teoría, hay más de cuatrocientos teorías de qué fue este momento. Ahora, el hecho que hay más de trescientos, cuatrocientos, sea lo que sea, algo pasó. Si tú dices, bueno, si hubo estrella, no hubo estrella, hubo algo. Algo grande sucedió. El otro es que, fue una historia piedosa, fue una historia bonita, fue una historia agradable, que Mateo quería realmente contar. Incluso no. Fue un milagro, porque el Evangelio lo cuenta así, que subió una estrella, los Reyes Magos, el nacimiento de Jesucristo. Esa es también otra cosa. ¿Fue un milagro? Y el otro es que, ¿fue un misterio? Entonces son cuatro preguntas. Y aquí, vamos a comenzar la aventura, ¿verdad? Realmente quiero presentar, entonces, ¿cómo comenzamos la aventura? Simplemente, hay un señor que se llama Kepler. Kepler es la persona que ahí, en 1600, él inventó la Sistema para poder ver dónde están las estrellas en el universo, a nivel matemático, ¿verdad? Y también, por aspecto matemático, poder descifrar un poco el lugar de las estrellas en el espacio. Pero además de ser, y un cientista muy famoso, muy popular, también era un hombre muy dirigioso. Entonces, sin un hombre dirigioso, él había dicho, yo quiero conocer dónde está la estrella de Belén. Entonces le pregunté, pues, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Y él decidió hacer algo interesante. Él tenía que entrar, tenía que responder a una pregunta, ¿cuándo murió Herodes? Entonces, Kepler, para saber, pues, ¿cuándo vivía o moría Herodes? Tenía que meterse en la vida de Giuseppus Clavius. Giuseppus Clavius es un historiador que para nosotros, yo no fui cristiano, no fui devoto de los cristianos, no fue devoto de Jesucristo, pero sí en su historia sobre los judíos escribe sobre la persona de Herodes y de Jesucristo. Ahí mismo, Kepler se metió para poder saber, más o menos, ¿en qué fecha murió Herodes? ¿Por qué? Porque tenía que saber, a ver, para saber, más o menos, cuándo nació Cristo, para poder calcular bien qué había pasado en este tiempo, por ponerle las estrellas, tiene que saber este fecha. Pues mire, para aplicar unas páginas, gracias a este estudio, podemos más o menos ver que Herodes murió entre dos y cinco veces. o dos o siete veces. Y obviamente a nivel doctrinal no tenemos que tener la fecha perfecta para formar que Cristo había nacido, no, esto no es importante, pero ayuda mucho a saber, ok, algo sucedió, algo pasó, son fechas importantes, si sabemos cuándo Herodes había muerto, sabemos cerca de este momento que Jesucristo había nacido. Ahora, es interesante saber el tema de las estrellas en la Biblia, ok, fíjese por ejemplo, antes no mezclaba la astronomía con la teología, desde San Juan Cresóstomo y Rudolf Hesch, que es un teólogo, en primer lugar, Rudolf Hesch que es un teólogo de mucha importancia, él decía no hay que mezclar la astronomía con la teología, era una cosa que no mezclaba, San Juan Cresóstomo obviamente mucho más antes de Rudolf Hesch decía de que simplemente no hay que mezclar los dos, Jesucristo es el que domina las estrellas, pero para los judíos las estrellas eran importantes, entonces una cosa es interesante tomar, vamos a hablar de qué es una estrella para los judíos y qué es una estrella para este tiempo en que estamos hablando, porque primero para los judíos ahí en la Biblia habla de que lo veo aunque no ahora, lo observo aunque no cerca, una estrella avanzará desde Jacob, pero la palabra estrella viene de la palabra kashan que significa brazos abiertos, porque la estrella estando muy alto era una invitación que la persona miraba hacia lo alto y mirando hacia lo alto regresara a su destino de vida, esa es la idea de una estrella para los judíos, es la importancia, ahora, para las personas que no creían, pues para que sepan un poco, es curioso porque ya vamos a entrar también en quiénes fueron los reyes magos, las estrellas, las estrellas para las personas de Babilonia, de Persia, de este, de oeste, ojalá que lo estoy diciendo bien, el oeste, por lo que ya sabe, bueno, uno es extranjero, uno es extranjero, y este, ¿no? Las estrellas por estas personas, primero, los dioses vivían en las estrellas, segundo, las estrellas la posición de las estrellas, ayudaban a las personas a entender el camino hacia donde tenía que ir, es eso, ¿no? Preguntan también por qué movían las estrellas, porque para ellos la divinidad vivía en las estrellas, por eso se movían, los dioses hacían su labor ahí en las estrellas, y también las estrellas, había personas que existían en una escuela, una escuela de este, porque en la escuela de este, personas que prácticamente estudiaban la formación de las estrellas para descifrar cuáles son los eventos más importantes del futuro, fíjese, estamos hablando simplemente de las estrellas que significaban las estrellas en este tiempo, por los paganos y por los judíos, pero en total de los dos lados, lo que uno entiende es que la estrella nos lleva hacia algo, para los navegadores en este tiempo tenían que leer las estrellas para llegar a su destino, si no se pierdan, entonces es interesante entender, captar este aspecto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del misterio de las estrellas, ahora, si uno toma el evangelio, yo había dicho, bueno, la pregunta es, ¿qué importancia tenía San Mateo de describir de este pasaje? ¿Qué importancia porque es el único evangelista que habla de ello? Cuando uno tomó la Biblia, los que están escuchando, si quieren tomar su Biblia y lea capítulo 12 de Mateo, hay ciertos puntos que van a encontrar, de nuevo, es interesante verlo, aquí estamos entrando en algo, no quiero probar nada, no quiero demostrar nada, simplemente vamos a soltar. Hay ciertos puntos que son importantes, primero, habla de errores, habla de los malos, habla de este, dice que la estrella se paró, se paró, pero dicen los astrónomas, pues las estrellas no se paran, ¿verdad? Interesante, el rey de los judíos apareció a algún tiempo exacto en un momento preciso, errores tuvo que preguntar, él se preguntó porque si existía, eso es interesante, el hecho que él les preguntaba, ok, preguntaba, ¿por qué? Porque si en este tiempo, en esto lo dice un filósofo, se llama Filo, Pilo, Pillo, o Plinio, porque era un filósofo judío, contemporáneo de Jesucristo, que había, que vivía en este tiempo, y fíjense, lo que les estoy presentando simplemente son puntos, que nos presenta un poco qué fue esta estrella y por qué era tan importante, y por qué tan buscándolo, uno, porque Pino y Neovite existía una escuela en el este, lo dije antes, y esa es la persona que es testigo, existía una escuela donde había personas y de bien, magos, no eran reyes, eran consultantes de los reyes más importantes en el mundo, entonces los reyes que querían saber qué iba a suceder, acudían a estas personas, estas personas eran expertos en el tema de las estrellas, y que la formación de las estrellas iban a descifrar y decir qué iba a suceder. El otro día alguien me había preguntado, oye padre, pero la astrología y la astronomía son cosas diferentes, sí, pero en este tiempo eran más o menos los mismos estudios, ¿por qué? Primero, estas personas que estudiaron en el este estaban muy convencidas de que los dióceses ahí dividían las estrellas y comunicaban los mensajes por medio de las estrellas. La astronomía era simplemente saber dónde están formados, dónde están formados. Y esta escuela puede haber descendido de los magos babelónicos de los días de Daniel. Hugo, en el Evangelio habla de este. Los retos magos vinieron del este. Podemos decir, más o menos poder decir que aquí, aquí fue la escuela. aquí fue la escuela probablemente donde estas personas estudiaron que sí existían. Entonces, lo que estamos llegando aquí por los que hicimos, quizás los que están escuchando, bueno, si hubo una estrella o no, o qué tipo de estrella fue o no, o si hubo magos reyes o reyes magos o no. Con estas teorías que sí hubo, que existen y son muchos, podemos decir algo sucedió. algo pasó. ¿Qué era? ¿Quién sabe? No estábamos. No fuimos. No estuvimos ahí. Ni podemos mover con un drone para ver exactamente qué pasó, pero sí sabemos que algo sucedió. Ahora, ¿qué tipo de, qué tipo, perdón, me digo, estrés estamos hablando? Les quiero poner aquí un video con ustedes. El video les voy a presentar es este hermano Guy Consumato que presenta tres teorías. Ahora, les dije, hay 300, 400 teorías, pero aquí estamos hablando de tres teorías que él había estudiado, de tres autores distintos, donde vemos qué tipo, qué podría haber sido esta estrella. Ahora, también es curioso ver las fechas de cuándo estas cosas acudieron. No hay una fecha exacta, pero podría haber acudido. No, perdón, según el sistema que él va a usar para mostrar estas estrellas, calculan la fecha de cuándo sucedió este momento. Se los voy a poner aquí con ustedes. Les voy a poner con ustedes el video y ustedes van a ver qué fue en pocas palabras este teoría. Yo creo que es bueno que lo vean para que tenga idea qué fue exactamente qué puede haber sido. ¿Leslie, lo puede ver? Qué padre. Una cosa que siempre nos preguntan a los astrónomos durante el día es la Star de Bethlehem. Y la gente quiere saber qué fue si hubiera realmente una estrella. La verdad es que mucha gente ha mirado la astronomía de la Star de Bethlehem y todo que ha mirado ha mirado con una respuesta pero no necesariamente la misma respuesta. Ok, ese es el hermano de Consumano. Él está diciendo mucha gente en este tiempo quieren saber pues qué fue la estrella. Y él dice bueno, hay hay muchas teorías pero no sabemos cuál de las teorías es la estrella. Lo que sí sabemos es que hubo algo. ¿Verdad? Hubo algo. Y ese es el misterio. La verdad importante para mí es ¿por qué matthú te dice esta historia de la Star de Bethlehem? Él es el único que grabó la historia. ¿Es una historia simbólica para enfatizar la divinidad de Cristo y la rey de Cristo? Para decir que es solo un símbolo no significa que es falsa. La importante sobre los símbolos como Benedict nos ha recordado es que se sientan por algo muy importante y muy verdadero. Ok. Esto también es un punto por los que están escuchando. Es un punto importante. Él dice Más importante que la estrella es otra pero más importante de quién fue la estrella es ¿por qué Mateo es el único abanjanista que lo escribe? Ahora ¿lo escribe porque fue una historia simbólica? Ahora siendo símbolo lo siguiente es que no es perrítmico al contrario si es un símbolo los símbolos existen porque representan algo glorídico algo muy importante y además el símbolo Dios lo usa como un tipo de forma de hablarnos para en cierto como platicarnos y atrayernos a él eso es lo que entendemos por historia simbólica y esa es la cosa que queremos entender si sucedió pues ¿por qué tan simbólico y por qué tan misterioso? Pero aquí vamos a entrar. La historia podría ser simplemente una simbólico historia y también podría ser una astronómica event y hay un número de eventos de eventos de eventos three different books that describe what the Star of Bethlehem might be and I'm illustrating them with a program called Starry Night. The first one is the idea of Michael Molnar from his book The Legacy of the Magi that says the Star of Bethlehem may have been the rising of the Sun which would have occurred at March 29 4 BC and as the Sun was rising the astrologers of that time would have been able to calculate the positions of the planets even though you can't see the planets because it's daylight when you look further you recognize that the planets are all lined up behind the Sun and the rising of all these planets with the Sun was a symbol used going back to the time of Caesar Augustus. Ok. Esto es lo que se llama alineamiento elecal. Alineamiento elecal. Es decir, aquí está el Sol y los planetas están alineados. Si usted ve la fecha posiblemente cuando esto había sucedido en cuatro veces en marzo de Jerusalén, este simbolizaba que vendría un reinado para los paganos. Vendría un reinado. Sucedió eso. Sucedió eso. Podría haber sucedido eso en el reinado de Sergio Augustus. Eso es interesante. No es como este dato. Qué interesante es este dato que este tipo si fue esto significaba que existiría o viene por venir dentro de un reinado. Por el birth de un gran reino. Por el birth de un gran reino. Esa es otra teoría. Qué decir en el año 2b, Jerusalén, dos planetas, Esto se puede llamar la triplica conjunción. La triplica conjunción es que cuando hay dos planetas con una estrella dentro, se forma y crea una luz muy brillosa. La cosa interesante es que de qué tipo de planetas estamos hablando. Para los paganos, Lúpiter era un planeta rey de todo el planeta. Y entre estos dos planetas hubo una estrella que se llama Regulus. Regulus significa king, rey. Esa es otra teoría de que pudiera haber sido este evento astronómico en este tiempo. Lo que pasa es que este evento astronómico está sucediendo en 2b, en el tiempo de Rhodes, en el tiempo que posiblemente Cristo, si Rhodes vivía en este tiempo, pues Cristo también había nacido entre dos y siete veces. Esa es otra teoría que se llama luz helical. Ahora, por lo que ustedes me paréntesis lo voy a decir, que el 21 de diciembre esto va a volver a suceder. Saturn y Jupiter van a alinearse y como van a estar cerca y van a estar alineados con el Sol, va a causar una luz helical. Ahora, esto es otra posibilidad de un evento astronómico que podría haber sucedido en este tiempo. Ahora, ¿cuál de los tres fue? No sabemos. Pero la cosa curiosa es que algún evento sucedió. Algo sucedió. Ese es el misterio. Sucedió. Ahora, también, ¿por qué Mateo habla de este tema? ¿Por qué Mateo habla de este tema? ¿Por qué encontró importancia en hablar de este tema? Ahora, ya llegando más o menos al final de este tema, quiero entrar en el misterio, porque ya eso es algo mucho más personal. Mateo, posiblemente había escrito esta historia. Uno, tomando en cuenta que Mateo, por eso no es un sí, esa es una realidad. Mateo, la finalidad de los, cada marcanista tiene una finalidad. Lucas tiene su audiencia y su finalidad en escribir su Evangelio. Marcos y Juan, pero Mateo en particular, la finalidad de Mateo, con él escribir su Evangelio, es presentarnos dos cosas. Uno, que Jesús viene como una promesa. Es la promesa del Padre. Es por eso que tanto cita el Antiguo Testamento, porque Jesucristo es la promesa. Y la segunda, que algunos dicen, ese es como un punto muy interesante con este evento astronómico, es que Mateo habla de un nuevo reinado. Vendrá un nuevo reinado que va a cambiar, renovar las cosas. Es algo interesante, también, además, es que Roma, Roma, perdón, Sergio Augustus, cuando supo, porque él había sabido de esta historia de que cuando alinean las planetas, es para hablar de un nuevo reinado, él mismo, en estar documentado, él decía que esto sería por su reinado. Es interesante. El misterio es, otra vez, si o si no, realmente existe una estrella. O como, o mejor, digamos, como realmente fue el asunto, no sabemos. Lo que sabemos es que algo sucedió. Y Jesucristo fue, entre estas fechas, sabemos que este momento había sucedido. Hay que recordar una cosa. El Evangelio no es un libro que, como finalidad de presentarnos algo histórico, la finalidad es presentarnos lo que es la salvación. Ahora, este misterio, alguien sí, otro día volvió a este plástico y dijo, Padre, ¿qué es el milagro de este plástico? ¿Qué es el milagro de este plástico? ¿O qué es el milagro, perdón, que había sucedido en este momento? Yo creo que, personalmente, para mí, el milagro, el misterio, hay dos tipos, pero hay dos tipos de misterios. Hay un misterio que es científico, que es decir, bueno, a nivel astronómico podemos probar muchas cosas, porque matemáticamente hablando podemos decir muchas cosas y tener los datos en la mano, y bien, dos más dos y cuatro, súper. El misterio problemático, matemático, científico, ya lo resolvemos. Pero hay otro tipo de misterio que se llama, a mí me dio mucho gusto porque es el misterio de la fe, pero este misterio no lo resuelvas con matemáticas. Tienes que entrar en la aventura. Tienes que embarcar en una aventura. Los reyes magos no sabían lo que estaba pasando. Simplemente sabían, hay algo aquí que debemos conocer. María no entendió nada. La verdad. En el Evangelio lo dije. ¿Por qué? La única forma de entenderlo es vivirlo. Embarcar la aventura. San José no entendió nada. No entendió nada. Es que yo voy a ser padre del hijo de Dios, pero erró decirlo. Pero la única forma de entender este misterio es de aceptar a María como su esposa y embarcar en esta aventura. Y aquí viene la cosa que quiero hacer ustedes. Porque seguramente ellos no se hubiera aceptado. Y porque no todos vieron la estrella. Solo ciertas personas vieron la estrella. Y la pregunta es eso. ¿Por qué ellos? Todos nosotros hemos visto en nuestra vida algo así. Y uno pregunta, pues ¿por qué a mí me apareció? ¿Por qué a mí Dios me llamó? ¿O por qué a mí esta situación? ¿Y qué significa la estrella para ti? ¿Qué significa la estrella? ¿Cuál ha sido tu estrella en tu vida? ¿Cómo? ¿En qué forma Dios? ¿En cierta forma llegaste a tu vida? ¿Y viste algo? ¿Dices? No, esto sí. ¿Pero cómo lo entiendo? No lo entiendo. ¡Híjole! No. La forma es embarcar. Me gustó como lo dijo el hermano Guy sobre esto. Es un ejemplo muy curioso. Dice, ¿qué es el misterio de la fe? Usó el ejemplo de Snickers. Dice, mire, Snickers está en su paquete. Lo ves. Y única forma de saber cómo es, es ponerlo. Abrir la bolsa y entrarlo bien. Y eso es lo que pasa. Los reyes tuvieron que embarcar y vean lo que descubrieron. Otra persona me dice, padre, ¿por qué Dios simplemente no nos dijera, soy hijo de Dios y las cosas fueron así de fácil? No. Ese es el milagro. Dios quiere que tú embarcas. Dios no quiere imponer en tu vida. Dios quiere que tú embarcas y vives el misterio. Porque entre más lo vives, más lo vas a amar. Esa es la belleza de la ciencia. La verdad, yo estoy estudiando ciencia y fe. Y eso es lo que estoy captando. Es que la ciencia es como una, como una, no sé, como una vez, para decir, venga, prueba. Y cuando lo pruebas un poco te entras más y más. Y dice el papa, dice el papa, aquí lo dice, de hecho lo quiero leer. Para que ustedes lo lean bien. Dice, ¿dónde está la red de los judíos que han nacido? Esa es la pregunta. Yo quiero conocerlo. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos vivido a adorarlo. Pero, ¿qué clase de personas eran y qué tipo de estrella era esa? Grita el papa, probablemente, esa es la palabra, probablemente, eran sabios y escrutaban el cielo. Pero no para tratar de leer en los astros del futuro. Quizá para obtener así algún beneficio. Más bien, eran hombres en busca de algo más. En busca de la verdadera luz, una luz capaz de indicar el camino que es preciso recorrer en Navidad. Y nuevamente este busca es que Dios llegue al corazón para decir, venga con usted. Que no vas a disfrutar la lectura. Porque entre más embates, más bienes, más entiendes, más lo amas. Entre más nos metimos, más lo amamos. Y Dios te está llamando a ti a descubrir y descifrar. Esta historia de la estrella, dice el papa, y me estoy totalmente de acuerdo. Pero, si no fuera por esta ciencia, si no fuera por Kepler, si no fuera para varias personas que dijeron, metimos en este misterio, quizás no meteríamos a conocer este misterio más a fondo. Quizás no entenderíamos también que el camino de la santidad es una aventura y misterio no significa que no existe sino un encuentro con alguien. Es bello. Descubrir y descifrar. Pues me dejo pensando un poco. Bueno, realmente, ¿qué es la estrella, padre? Y a veces me preguntan, bueno, ¿por qué? A mí me pareció. O ¿por qué esta situación me llegó a mi vida? A mí me ayudó mucho una persona que me dijo, ¿sabe qué padre? ¿Por qué estamos en esta situación? No es para nosotros a saberlo. Mi única pregunta que debemos hacer es, ¿qué voy a hacer con el tiempo que ya tengo en este momento? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que yo estoy ahora? ¿Cómo lo voy a usar el tiempo? Yo creo que este fue también, supongo, de los magos, de José, de María. No hay que preguntar por qué estoy aquí. Hay que preguntar ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a vivir este mundo? No vamos a perder la estrella. No te quites la mirada de la estrella. Entonces, mis hermanos, también terminando un poco de la ciencia, simplemente aquí. La religión necesita la ciencia para mantenerlo lejos de la superstición y mantenerlo cerca de la realidad. Y esto, al final me gusta, no sé si entra tanto en el tema, pero es muy interesante. Y dice, solo porque algo es posible, no, perdón, la religión, la ciencia necesita la religión para poder tener una conciencia, para saber conocer. Solo porque algo es posible, no significa que podría hacer una cosa buena dentro. Honestamente, pregúntense ustedes, ¿por qué la estrella entró en tu vida? ¿Por qué ha sido la estrella para ti? ¿Y cómo vas a embarcar en esta aventura? El truido al viento es esta aventura, esta aventura de con usted Jesús en una forma maravillosa. Muchas gracias y con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo. Padre, pues muchísimas gracias por esta plática. Creo que usted iba hablando y a mí me llegó mucho la parte del significado espiritual de la estrella. Y de alguna forma pensaba, pues, hay muchas estrellas, ¿cuál seguimos? Como que al final sí, si hubo un signo en el cielo o no, pues es interesante, pero qué bonita esta búsqueda de los pastores, de los reyes magos. Y creo que refleja esta búsqueda del ser humano, que estamos todos en esa búsqueda de una estrella que nos guíe a algo, que nos dé esa luz, que nos llegue a la verdad. Y ojalá que las estrellas que podamos seguir siempre nos lleven a Jesús, ¿no? Que no sean falsas, sino que sí lleguemos a él. ¿Sabes qué, Leslie? Y, perdón, es que ahora que usted comenta eso, es interesante el momento de cuando los reyes magos van con Herodes. Y de repente, lo que Herodes dice, a ver, regrésese para que yo también le haga homenaje, pero sabemos a fondo nada, ¿verdad? Y yo creo que una lección que los magos nos dejan es un ejemplo de la buena sabiduría, de la buena cabeza. Ellos no regresaron porque hicieron caso a su voz interior. Decía, no regresa porque este hombre no busca bien. Hicieron caso a su voz, a la voz de su conciencia. Algo grande de ellos, este hombre no va por el buen camino. Y a mí me gustó muchas veces cuando uno dije, bueno, los jóvenes en particular, para ellos que hablan de voz, porque ellos escuchan su voz. O sea, escuchan la voz de mi casa, escuchan la voz de mi colegio. Escuchan la voz, no sé, de mi directora espiritual, no sé, de muchas cosas. Entonces, como usted dijo, ¿cuál estrella sigo? ¿Cómo sigo? Yo creo que nosotros dentro, es lo que hablo del misterio. Para poder conocer cuál voz es, tienes que entrar en el tema. Tienes que entrar en el tema. Tienes que conocer, abrir el paquete de Snickers y pómalo. ¿Verdad? Yo creo que en ese tema hay que entrar, hay que conocer, hay que experimentar. Pero, por ejemplo, en el momento que encuentras con la realidad, dices, yo sé, por aquí no, pero por aquí sí. 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 Ajá. Ajá. No sé, de las cosas que pueden ser atractivas pero, pero que no nos llevan a nada, ¿no? en situación que nos encontramos que también dicen lo mismo no me voy con esto posiblemente le puedo dar texto pero yo prefiero que no la forma de dar consejos y todos en nuestro corazón sabemos lo que Dios está pidiendo en las circunstancias en que nos encontramos hermano Gai dijo cada uno tiene que jugar el papel que Dios les pidió les pude haber puesto muy fácil pero esa es la belleza Dios escogió nos permite embarcar ese es el milagro Dios ha permitido que embarquemos en el misterio hermano Gai también dijo eso es importante María contemplaba las cosas en su corazón y ella fue entendiendo el misterio porque tomó momentos para contemplar el tema contemplar el tema hay estrellas que son muy brillosos que nos ciega hay estrellas que nos lleven porque hay algo que quiero que no lo tengo todavía y cada persona en este viento dije yo quiero embarcar la aventura escucha su corazón dónde vamos sígalo sí sígalo y esa es la belleza del viento Dios no siempre nos sorprenda es descubrir y descifrar es un este tema de la estrella es más sobre el mismo pero si no hubiera estrella no hubiera falta para descubrir esto es una cosa curiosa y si uno pregunta padre fue una historia bonita nuestra historia no es una de una fábora de hecho con esto como dijo el hermano Gai estoy de acuerdo dijo no estuvimos ahí pero vea la experiencia vea la cantidad de cosas que han sucedido y dije bueno que fue y sabe pero algo sucedió entonces yo les invito a embarcar la aventura en una aventura y a veces preguntas qué es qué es la estrella para ti y por qué la estrella para ti pues muchísimas gracias Padre Vito gracias por su tiempo y seguimos muy unidos en oración sí de verdad muchísimas gracias y por todos en casa pues desde roma les mando un grande abrazo bendiciones para cada uno si tienen entrados en su casa que por este tema también les mando la bendición no sé si puedes dar la bendición sí claro que sí Padre ¿Para terminar? claro que sí el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y con tu espíritu la bendición de nuestro Señor diciendo es sobre cada uno y ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy bien muchas gracias Padre muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática que tengan muy buenas noches muchas gracias muchas gracias